de la semana pasada. Seis integrantes de una banda de secuestradores fueron sentenciados a 200 años de prisión cada uno. Ellos fueron detenidos en enero del año pasado en Tamaulipas. A los seis imputados se les comprobó su responsabilidad en el secuestro de dos personas por quienes pedían un millón de pesos de rescate. En la sentencia condenatoria se establece que la pena será de 100 años por cada uno de los secuestrados. Esta es una de las penas más altas aplicadas en Tamaulipas, según informó la Procuraduría General de Justicia del Estado.